Un día horrible, un día horrible, no por mí, no por mí, pero por la gente que ve de soccer, lo que le pasó a Vinicius hoy y a Real Madrid, como que, es que no entiendo, yo no entiendo, yo honestamente no entiendo cómo puede haber gente tan atrasada mentalmente en la vida, como que imagínate ir a un estadio de soccer, ver a una persona de color y gritarle mono, como que tan atrasado mentalmente tienes que estar, como que, que horrible, que horrible, día espantoso, no tengo más nada que decir que no sea eso, no, acabo de pisar a algo, día peor aún, y lo juro que no lo digo porque sea a Vinicius, como que si fuera la estrella al Barça y fuera la gente de Real Madrid que le hiciera eso, fuera un asco igual, como que en verdad, en verdad, cualquier persona que apoya cualquier tipo de racismo contra Vinicius, contra cualquier persona en el mundo, fuck you, you're the worst thing ever y en verdad, qué asco, qué asco, como que se forma todo un problema al pobre Vinicius y lo peor es que le sacan roba a Vinicius, lo peor de todo es que la roba se la sacan a Vinicius, todos esos miles de racistas del estadio van a seguir yendo, las jugadoras de Valencia van a seguir yendo, van a seguir siendo pagados y a Vinicius el que le sacan la roja, qué asco, qué asco, qué asco, la verdad es que Vinicius, esa liga no te merece para nada, eres de los mejores jugadores del mundo, I love you, I love Vinicius, I love Vinicius, como que no me importa lo que diga la gente, Vinicius, te amo, te amo con todo mi corazón y sí, sí, qué horrible día, qué horrible día para el fútbol, para la liga de España y para el mundo en general, como que todavía hoy en 2023, 20, que hoy es 21 de mayo de 2023, se forma un estadio y si todo ese estadio empiece a gritarle mono a alguien, qué asco, qué asco, definitivamente algo que a más de mi vida quisiera ser parte, pero bueno, hay maneras de tener sentido del humor, porque tú puedes lanzar, tú puedes tener el sentido del humor más fucked up de la vida, el sentido del humor más dark de la vida, si no tienes ninguna intención mala, ok, go for it, pero si es con una intención de hacerle daño a alguien, espero que nadie que esté viendo esto sea así, I love you, amo a quien sea que esté viendo esto, no sean mala gente, no sean racistas, qué horrible, qué horrible que tengan que decir eso, pero bueno, I love you, thank you.